Si somos inocentes, ¿por qué nos vigilan? ¿Sabías que en Paraguay hay una nueva ley que permite que utilicen reconocimiento facial en los estadios de fútbol? Esta tecnología recolecta nuestros datos biométricos como nuestra cara y la convierte en un código que permite que rastren dónde estuvimos, con quiénes y cuántas veces entramos y salimos de la cancha. ¿Qué pasaría si estos datos son hackeados o se filtran? Pará, esto no es nada de nuevo Paraguay. En 2023 se filtraron una cantidad enorme de datos de nuestras caras y nuestras huellas almacenados por la Policía Nacional. ¿Te imaginas sumar una tecnología más que un montón de empresas que tengan acceso a tu cara sin tu consentimiento? En otros países como Brasil, Chile y España, los hinchas ya están diciendo basta. También las autoridades de protección de datos en varios países alertan sobre los riesgos y errores de las cámaras de reconocimiento facial. En Paraguay aún no tenemos autoridad ni ley de protección de datos personales. Tu cara en las manos equivocadas se puede volver tu mayor amenaza, ahora y en el futuro. Sumate a la campaña Con mi cara no y acompañanos a pensar en sistemas menos intrusivos para nuestra privacidad y hablar de quién controla nuestros datos. Conoce más en conmicarano.tedic.org